Sigamos ahora en el área de estudios sociales. Recordemos que la semana pasada vimos como tema los servicios públicos y los servicios privados. ¿Qué decíamos de los servicios públicos? Los servicios públicos son aquellos servicios que nos presta el Estado a toda la comunidad. Por ejemplo, tenemos el agua potable, en la cual es vital para todos nosotros y a su vez que nosotros pagamos un pequeño porcentaje de lo que corresponde por medio de planillas. Luego tenemos también un servicio público que nosotros también nos brinda el Estado. Observe aquí. ¿Qué tenemos aquí? La brigada de bomberos. Entonces, ellos también nos brindan su servicio, en la cual nosotros... Y también tenemos aquí, observe, lo que es la luz eléctrica. Son servicios muy... Son servicios, más que todos estos dos son servicios básicos, en la cual nosotros tenemos que tenernos día y noche. Porque si un día nos quedemos sin agua, nos podemos dar cuenta que tan importante y vital es el agua para cada uno de nosotros. Porque ahí en ese momento, qué cosa, ¿no? Si, por ejemplo, serviría para que si no hay agua, no nos podríamos bañar, ¿no? También no podríamos tomar agua, no podríamos hacer nuestros alimentos, nuestras comidas, ¿no? Y un sinnúmero de cosas que no podremos hacer en el momento que no tengamos agua. Entonces, es muy importante, ¿no? Este servicio. Al igual que la luz eléctrica. Porque en la luz eléctrica, imagínense, en la mañana, podremos estar un poquito mejor. No digo bastante mejor, simplemente un poquito mejor, por lo que nosotros recibimos lo que es la luz solar, ¿no? Pero, no tendríamos televisión, no tendríamos radio, ¿no? Porque todos esos implementos utilizan luz eléctrica, no tendríamos internet, no tendríamos también para hacer nuestros alimentos. Porque imagínense, si nosotros se nos va la luz y justo vamos a hacer un jugo o un batido, ¿no? Necesitamos, ¿qué cosa? La licuadora. Y para utilizar la licuadora, ¿qué necesitamos? La luz eléctrica, ¿no? Entonces, también es muy importante, ¿no? Y también podemos darnos cuenta que el bombero, eso en caso de emergencia, ¿no? Cuando hay incendios, ¿no? Ellos nos ayudan, ¿no? A pagar lo que es el incendio. Y hay muchos servicios públicos más en los cuales nos brindan lo que corresponde a toda la comunidad, ¿no? A su vez, vamos a ver lo que tenemos los servicios privados. En los servicios privados nos damos cuenta, ¿no? Que en este caso, los servicios privados también son importantes, ¿no? Pero con la única diferencia de los públicos, que siquiera estos cuesta un poquito menos de lo que corresponde, ¿no? A cada servicio. Por ejemplo, yo aquí tengo un servicio privado. En este caso, aquí tenemos una zapatería. En la cual, esto no es del Estado, sino que es de una persona, ¿no? Una persona en común, una persona que está haciendo su negocio, ¿no? Para beneficiarse, ¿no? Y por ende, uno también necesita, lo puede hacer, ¿no? También aquí yo tengo aquí también lo que corresponde a un almacén de ropa, en la cual, aquí está, ¿no? También este es un servicio privado, en la cual también el dueño es otra persona, ¿no? Y aquí yo también tengo lo que es un servicio de alimentos, ¿no? ¿Quién no ha comido en este, en este, en estas comidas rápidas, ¿no? Que es café, entonces es rico, sustancioso, pero al mismo tiempo es un poquito como que es perjudicial para la salud, porque es mucha fritura, ¿no? Pero de vez en cuando hay que hacer unos gustitos, ¿no? Entonces, escúchame, tenemos aquí los servicios privados, ¿no? Esto no son remunerados por el Estado, pero de igual uno también, este, puede, este, hacer, este, partícipe, ¿no? De estos servicios, ¿no? Acá yo tengo, ¿no? Son, tengo servicios privados o públicos, en la cual, observe, Si usted ve aquí esta imagen, yo tengo aquí un hospital, este es un hospital público, y acá abajo yo tengo lo que es un hospital privado, o sea, una clínica, en la cual uno puede, este, puede acceder, ¿no? Si está, usted está en condiciones, ¿no? De, de, de pagar un, porque aquí, esto, esto es como es privado, este, Desde que va entrando, te van cobrando, ¿no? La consulta, ¿no? En los medicamentos y todo eso, ¿no? En cambio, en el público, como el Estado corre con todos los gastos, ¿no? En el, en el, en el público, usted entra, se identifica, presenta su cédula, ¿no? Y, este, y le derivan a la especialidad que usted desea, o si va por emergencia, enseguida le atiende. Bueno, depende, ¿no? Porque no todos a veces corremos con esa suerte de que lo atiendan de un dos por tres, ¿no? ¿No? Entonces, uno está en disponibilidad de elegir, ¿no? Pero acuérdense, esto, este servicio público es remunerado por el Estado. Servicio privado es porque uno mismo tiene que cancelar, ¿no? Entonces, podemos ver aquí, ¿no? Estos son servicios públicos o privados. Luego, luego, este, va a ver usted, ¿no? Aquí está otro servicio público o privado que usted puede escoger, ¿no? Como usted puede observar aquí, tenemos el transporte que es público y que cuesta un poquito menos, ¿no? Que si usted quiere escoger un privado, le va a costar un poquito más, pero va a andar, este, un poco seguro, digamos, ¿no? Porque si usted se da cuenta, en el servicio público, ahí va a mucha gente, ¿no? Entonces, ya es cada quien lo que pueda coger, ¿no? El servicio que usted desea, ¿no? Entonces, yo le he puesto como servicio público o privado porque es opcional. Usted puede escoger lo que usted desee, ¿no? Entonces, observa, ¿no? Servicio público o privado. En este caso, sería transporte público o privado. Y por último, yo aquí tengo, ¿no? Observe. Tengo aquí lo que es una escuela. Pero aquí tengo dos clases de escuela. Ya usted conoce la segunda que está aquí. Primera escuela es una escuela pública, ¿no? Y la segunda es nuestra escuela, ¿no? Que pertenece a una institución privada. Donde su papito paga aquí la mensualidad, mes a mes, ¿no? Y esto no es remunerado por el Estado. Más bien, la pública esta, que está acá arriba, es remunerada por el Estado. O sea, al Estado le brinda todo, ¿no? Todo su, pues, este... Todo lo que incluye dentro de la escuela, ¿no? Entonces, este... A eso voy, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿No? Observe. ¿No? Tengo aquí. Pública o privada, ¿no? O sea, los servicios públicos son remunerados por el Estado. Y simplemente nosotros pagamos una pequeña... Un pequeño porcentaje, ¿no? Por todos sus servicios prestados, ¿no? Este... Servicios privados son aquellos, ¿no? Que no son remunerados por el Estado. Pero sin embargo, este... A veces no vemos en la necesidad, ¿no? De... 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 Recibir, ¿no? Todas estos... Estas prestaciones también que nos dan, ¿no? Entonces también tenemos que la farmacia. Las farmacias también son servicios, este... Privados, ¿no? En la cual son personas que han... Han ejercido lo que es un... Este... Algo para sustentarse, ¿no? Entonces... Es lo que le puedo decir. Y ahorita le voy a dejar un pequeño video para que afiance más, ¿no? Lo que yo le he estado explicando, ¿no? Y pueda comprender mucho mejor, ¿no? De lo que le estoy hablando, ¿sí? ¿Cómo están, pequeños y pequeñas? El día de hoy vamos a revisar los servicios públicos y los privados. Por aquí tengo a la sirenita que nos va a acompañar a revisar este nuevo tema. Bien. En las parroquias y en los cantones, las personas reciben servicios que permiten satisfacer sus necesidades de bienestar y de salud. Entonces los servicios pueden ser públicos o privados. Vamos a conocer en qué se diferencian ambos servicios. Si ustedes pueden observar, aquí tengo mis servicios públicos, que son aquellos que administra el gobierno u otras empresas. Es decir, de parte del gobierno, ellos son los que manejan el dinero, la contratación y lo que produce estos servicios. Y la mayoría de estos no cuestan o tienen un precio muy bajo. Aquí tenemos los ejemplos. Estas personas que son muy valiosas y apagan el fuego son los bomberos, ¿no es cierto? Ellos son servicio público. Al igual que el EQ911, que nos brinda seguridad a nosotros. Aquí tenemos la luz eléctrica, con la que también es un servicio público que todas las personas cuentan. La mayoría, porque sí hay ciertos sectores en los cuales aún no tienen esa posibilidad de servicio. Aquí tenemos también el alcantarillado. ¿Qué quiere decir alcantarillado? Es decir, cuando por ejemplo en la casa está la mamá o puede estar el niño utilizando aquellos depósitos en los cuales hay agua. Aquí está el lavadero de platos y aquí puede utilizar el baño. Y toda esta agua se filtra hacia abajo y luego se va por el alcantarillado. Eso quiere decir. Y también tenemos la recolección de la basura, en la cual las personas recogen los desechos muy importantes de servicio que nos brindan. Son públicos, como les decía. Los administra el gobierno. El gobierno es quien les paga a las personas que trabajan o también a empresas. Pero estos cuestan poco, ¿ya? Cuestan poquito. Por otra parte tenemos los servicios privados. ¿Qué van a ser aquellos que brinden a las empresas privadas? Es decir, que van a ser de un grupo de personas que administren ese dinero, que manejen el dinero con el cual van a pagar a las personas que trabajen y van a brindar estos servicios. Y asimismo, para nosotros poder tener estos servicios, tenemos que pagar. Se les tiene que pagar un precio. Aquí tenemos los ejemplos. La televisión puede ser por cable, que igual se la tienen que pagar por un precio más elevado que la televisión nacional. Asimismo puede estar el internet, que también se lo tienen que pagar adicional. Están también por aquí, puede ser almacenes de ropa, almacenes de electrodomésticos, las tiendas de las personas, los hospitales, las escuelas, los colegios, que sean pagados, ¿no? Que no sean del gobierno, sino que sean de una persona en particular o una empresa. Aquí también tengo un restaurante, que son ejemplos de servicios privados. La diferencia con los servicios públicos es que estos tienen un precio un poquito más elevado y no pertenecen al gobierno, sino a personas particulares. Por otra parte, aquí tenemos unos servicios que pueden ser públicos o a su vez pueden ser privados. Tenemos, está la escuela, la educación, ¿no? La salud, que son los hospitales, las clínicas y el transporte. Les voy a explicar un poquito. Recuerden, los públicos son los del Estado, los del gobierno, ¿ya? El gobierno, es decir, el presidente y todo eso que maneja el Estado. Entonces, hay escuelitas en las cuales los niños no pagan pensión y escuelitas en las que los niños sí pagan la pensión, ¿ya? En eso se diferencia una pública y una privada. Ahora, lo mismo pasa con el transporte. Hay transporte público, que por ejemplo cuesta menos, y transporte privado, que cuesta un poco más. ¿Qué tal si usted coge un bus? Va a pagar menos que si se fuera en un taxi hacia la misma dirección. El taxi es privado porque pertenece a una persona que trabaja para sí misma. Y aquí tenemos también lo que es la salud. Pueden haber hospitales en los cuales usted no tenga que pagar por la atención o a su vez tenga que pagar poco. Son los públicos. Y los privados son aquellas clínicas en las cuales los doctores le cobran un dinero por la consulta y por los servicios que presten para la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!